Soy Antonio Orellana, el cortador del restaurante Pasa Tapa y os voy a hacer una demostración de corte de jamón de los jamones que seleccionó en origen en las sierras de Guijuelo. Procedemos a dar el primer corte, lo más aproximado a la pezuña, hasta tocar hueso. A continuación empezamos a retirar la piel, dando cortes no muy profundos para no llevarnos el jamón, solamente irlo limpiando. El corte del jamón ha de ser lo más recto posible siempre. Iniciamos la entrada de corte con el cuchillo y una vez que empieza a levantar, agarramos con la pinza, matamos el corte y ya tenemos la loncha que deseamos. Y para que queden finas, se ha de pegar el cuchillo el máximo posible a la pieza. Para que ese problema del hueso del puente o cadera, como os he dicho, no suceda, lo suyo es marcarlo con un cuchillo de puntilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!